Los habitantes de los corregimientos de Honduras y la Trinidad del municipio de Convención ya habían olvidado cuándo fue la última vez que a su territorio llegó personal de salud para atender sus requerimientos. Las décadas de abandono llegaron a su fin gracias al Hospital Noroccidental de Ábrego, en cabeza del agriente Chirley Cano, quien tuvo a bien organizar una brigada de salud en este lugar apartado de la población panelera. Niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres gestantes y adultos mayores se beneficiaron con servicios de medicina general, atención odontológica, enfermería, citologías y vacunación. Dion Ángel Contreras fue una de las personas que se benefició con la Brigada de Salud y manifestó que por primera vez en muchos años una institución se esmera por llevar servicios de salud a las personas que habitan en lugares apartados. Agradeciéndoles mucho por ese esfuerzo que han hecho por el favor de cada uno de nosotros como comunidad que somos, alejadas y un poco desconocidas a veces como olvidadas del Estado. Entonces pues agradecemos eso. Yo me siento agradecido por eso y creo que los habitantes de por aquí, de estas regiones, todos les agradecemos ese esfuerzo que hacen cada uno de ustedes. Desde la gerencia del Hospital Noroccidental de Ábrego se comprometieron con esta comunidad en seguir realizando este tipo de jornadas, pues muchas de estas personas no cuentan con los medios para transportarse hacia el casco urbano u otros municipios de la región para acceder a los servicios de salud.